Muy bien gente, bienvenidos a Boytrain Un juego en el que juegas en un tren en el vacío Así como dice su nombre La gente de Boytrain se pusieron en contacto conmigo Y me dieron una llave del juego, así que muchísimas gracias Vamos a darle de una vez, dice continuar Porque probé el juego antes Para ver si andaba bien, y el juego Aunque esté en acceso anticipado, anda bastante bien Eso se aprecia muchísimo Como siempre, dejen un like, suscríbanse o un comentario Cualquier cosa aprecen un montón, y vamos allá A ver, ajustes de mundo Soltar botín cuando muere Sí, vamos a dejar esto como está Esto no lo vamos a cambiar mucho Dejemos esto así, y a ver Sometimes the spirit of adventure beckons so much It's pointless to resist it Some people find enough courage to get on a train And head off into outer space Hmm, no Also no Wrong again These are all wrong stories Ah, there it is The forest This train was passing through impenetrable dense forests However, that was not a nameless journey But a long way up here Right into the heart of the endless snowy nowhere A perfect place for those who prefer tranquility Silence And minus 45 degrees outside the window Brrrr Meet the man who made off into this palace of silence The engineer He'll be here on watch duty for many long and cold months Until the next lucky guy strides in to replace him If one comes through it all, of course But there's no need to feel sorry for him Although the terrain is wild There's plenty to see and do around here Especially if you're curious enough Fortunately for my story Engineers are almost always inquisitive and attentive These people notice things that elude the average person Ok, let's see LB to approach Ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, what's going on? And everything would have been fine in this adventure If the blizzard had not started at the wrong time The chilly wind blew the engineer off the trail Which he immediately lost sight of His fingers instantly turned into ice Like everything else around him The last hope of salvation A map of the terrain Treacherously slipped out of his hands Luckily, the video's timing didn't allow the engineer to suffer for long All of a sudden In the middle of snowy nowhere It appeared A door to Where to, by the way The building didn't seem to be on the engineer's maps Ok, llamar a la puerta This is how it all usually starts Muy bien Una intro muy curiosa esa, eh In that strange hut there was nothing No people No more Only darkness Efectos de sonido Se siente acogedor esto acá Como en invierno Con frío Escucho nieve A ver Incidente Enciende la luz Podemos movernos WSD Mover la cámara Ok Luces Bla 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 Chip para Correr Saltar espacio Agacharnos a control Interactora a la E Y esto lo puedo quitar Quitémoslo Bien, entonces Enciende la luz Eh ¿Dónde se enciende la luz? Acá, ¿verdad? Me están señalando aquí A ver Por Dios Ok, brother Bien, narradores Te escucho muy bajo La verdad Así que vamos a ir A ver Vamos a sacar Idioma, español Bla 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 Ok, todo muy nice Pantalla Todo Todo Increíble Todo chévere Me gusta El brillo en 35 No sé por qué Pero bueno Está bien Gráficos Vamos a ver algo Gráficos Todo en épico Ok Audio Volumen de la música Lo tengo bastante bajo Voy a ponerlo en 20 Volumen del personaje ¿Será esto A lo que se refieren Con Con el volumen Del que está narrando Tal vez Quién sabe 50 Puedo ponerlo en 50 A ver si esto cambia algo Y lo dejamos así Eh Vamos para atrás Ok A ver acá Inspeccionar Un dibujo Y un dibujo Extraño A ver Ok Si que el narrador Se Bueno Suena más alto Se le subió El volumen Con esto Entonces Este audio Del personaje Es del narrador Lo ponemos En 60 Y lo dejamos ahí ya Y acá Inspeccionar Bien Tenemos un martillo Entonces Entonces Este martillo Nos servirá para Para la caja De fusibles Este guante Extraño Que tenemos ¿Qué significa? Tenemos un guante Super raro ahí Eh A ver Abrimos esto ahora A ver Caja de fusibles Otra idea Realmente No sé Reparar El cableado Reparar A la E Vale Vamos allá Ok Le ponemos Como una pequeña Cinta Y ya Y queda Perfecto Good Den like Gente Eh Si Si Vale Eso será todo Entonces Hay algo extraño En la mesa Inspecciona La casa De la mesa Como Digo La cosa La casa Estoy algo ciego Gente La cosa De la mesa Se refieren A esto Acá A ver Una palanca Que no es bueno Darle a esto Cuando no sabes Que es Not good No No La rompimos Genial Ok This not good Si Estamos Jodidos Ok Me imagino Que esto Es el vacío A lo que se refiere En el juego Con el Boy Train Que es como Un vacío Donde caeremos Y aquí empieza La aventura Oh snap Si Aquí empieza Todo Caemos Al vacío Capítulo 1 Llegada Al vacío Exacto Justo Lo que les decía Vale Perfecto Yo Y esto Que es Alien Buah Que chulo Se ve Yo Que chulo Literal Estamos como En otra dimensión Con alienígenas Bien Esto Puede Venga En Handy Nice Ok 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 Bien Y empezamos Aquí Moverse En el vacío En el vacío No hay gravedad Salta del tren Y muévete En la dirección Que deseas Para desplazarte Ok Mantén F Para regresar Junto al tren Usando el cable Y luego controla Tu personaje Para subirte En la zona Más cercana A tu tren Tienes una Multiplicación De velocidad Así que Puedes moverte Junto a este Sin quedarte Atrás Bien Quitamos esto Entonces Veo algo Brillando Hacia allá Recoge El diario Vale Pero el diario Es este Y eso Que está aquí Que es Esperense Yo que chulo Oh 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 Puedo verlo Puedo verlo Esto que es Químico Bien Me llevo el químico Entonces Hay como basura Por aquí Diario Tranquilo Tranquilo Esto de acá Chatarra Nah Esto Esto se siente literal Como el juego Que jugamos hace poquito Jugamos Como se llamaba Remains Es como Remains Raft Pero En el vacío Y eso de ahí Se ve como un agujero negro ¿No? Y esto se ve como Un agujero negro Si Hoyo de gusano Vamos para acá Cojo esto Tenemos el diario Ahora le doy aquí A la F Voy a darle a la F Oh Oh Ok 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 Y ahora puedo subir al tren No Eh A ver A ver Subimos Subimos Bien 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 Acá Palanca De trolley Freno Bocina A ver ¿Puedo darle? No puedo darle Y acá Palanca De transmisión Ok Abre el diario A ver Tenemos Misión Ok Principal Comienzo En ocasiones Una coincidencia Puede abrir la puerta Hacia un nuevo destino Donde tendrás que empezar De cero Y tenemos estos dos objetivos Que completamos Recetas fijadas Ninguna Ok Tenemos notas Datos sobre el científico Me imagino que el científico Que Que creó esto Tal vez No sé Tenemos tutoriales Acá tenemos lo mismo Del diario Y acá Cosméticos Martillo Vías Brazal Y diario Vale El brazal Esto Esto me interesa ¿Qué es esto? Esta herramienta rara Pero bueno Tenemos el diario ya Puedo darle a no seguir Igual Tenemos que seguir la misión Así que sí El trolley Antes de Yo voy a buscar recursos Ustedes ya me conocen ¿Puedo coger estas cajas? No No puedo cogerlas Y este No llego aquí ¿Verdad? No Estoy al máximo Bien Entonces volvamos al tren Que chulo poder tirar de la cuerda Ahí va a llegar Ok 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 Bien Puedo darle como a la F Y subir A ver A ver Yo, yo, yo Cálmate Ahí está Caímos Bien Entonces freno Cambiamos esto Ok No Tenemos que ir hacia adelante ¿No? Eh Ok Esto es freno Esto de acá Hacia adelante ¿No? Ok Entonces ahora quito el freno Y ahora vamos hacia adelante Nice Bien Puedo darle a esto Yo, que chulo Controla el trulli O digo el trolli Pulsa E durante el minijuego Para acelerar el trolli Si golpeas las zonas de bonificación Obtendrás más energía aceleradora La energía que consigas se consume poco a poco Si el vehículo se queda sin energía Se moverá a la velocidad mínima O sea que para ir a tope Podemos venir acá Y darle a la E Ok Ok Yo Nice Ok 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 Está chulo esto Bien Y puedo ir por ahí saltando Y cogiendo cosas A ver Nueva misión Le estoy dando al freno Si el freno Tenemos dos objetivos ¿No? Vengo acá Y a ver Tenemos coger chatarra Dos Y madera dos Tengo uno de chatarra Entonces Hay que saltar de acá del tren ¿No? Y coger las cosas ¿Eso de ahí qué es? Eso se ve bien alienígena Ok Entonces Vamos a quitar el freno Para avanzar un poquito Me gusta esto ¿Eh? No sé para qué sirve la bocina Tal vez para alejar a los A los aliens Es muy probable Bien Si que había chatarra Ahí abajo Pero yo no creo que llegara A ver A ver Puedo saltar por aquí Bien Frenamos Y nos tiramos Y ahora hay que coger esto Madera Y chatarra Muy bien Algo más No parece que haya más nada Ah, sí Aquí arriba Wow What the fuck What is that? Alienígena Bien Cojo esto Wow Está muy chulo el juego Gente Nice Quito el freno A ver Saciedad La saciedad Afecta la cantidad de salud Que recuperas automáticamente Afuera del combate Este atributo Se agota de a poco Y se puede restaurar Consumiendo Orgánica Hielo O comida preparada En la cocina La comida preparada Es la opción Que restaura más saciedad No morirás Si tu saciedad Se agota por completo Pero tu salud Dejará de regenerarse Automáticamente Entiendo Muy bien Podemos parar Quiero esto de acá Esto es más chatarra Me hace falta Uno de madera Salto por acá Miren la madera ahí No puedo llegar ahí Seguro ¿Puedo llegar? Nah No llego Oh Lo pude coger Nice Así que llegamos Bien Entonces Construir ¿Verdad? Ahora podemos craftear A ver Esto dice construir Pulsa B O T Para abrir el libro De planos Selecciona un objeto Y construyelo Si no tienes los recursos Necesarios El proyecto comenzará Pero tendrás que terminarlo Más tarde La mayoría de objetos Requieren suelo O paredes En caso de los objetos De pared Para ser construidos Para destruir o mover Algo que hayas construido Usa el martillo Con N Y O T Entonces vengo acá Le damos a la B Y se crea Bueno Se abre El menú de construcción Todas las construcciones Tenemos almacenamiento Producción y decoración Acá almacenamiento Esto es de producción Mesa de investigación Y en decoración Tenemos suelo de madera Uh Qué chulo Y esto permite Investigar tecnologías Entonces, a ver Tecnologías Para desbloquear nuevas tecnologías Necesitarás puntos de investigación Añade recursos o componentes a la mesa de investigación ¿Qué es lo que está sonando? Yo, 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 yo Hay algo sonando por ahí Alienígena Cuidado Vale, me calmo Dice Los objetos se consumen pero los puntos conseguidos se acumulan en la mesa Cuando desmontas tu mesa Los puntos acumulados pasan a ser objetos reutilizables Cuanto más compleja sea el componente Más puntos generará Ok, ok Entonces, primero, primero Déjenme cerrar esto ¿Qué mierda es eso que está sonando? Hay algo abajo, ¿verdad? Hay un alien Déjenme hacer que se larguen Ven, ellos se van Si la bocina literal se usa para Para estos Para que se alejen los alienígenas Bien, entonces, a ver Primero Eh, hay cosillas que coger Acá, acá, acá Cogemos esto Muy nice Cogemos esto de acá Good ¿Y esto de aquí qué es? ¿Esto me succiona? A ver, eh Ah, esto me impulsa Ok, ok, ok Esto lo puedo utilizar Para que me empuje Ahí está Y me trae hasta acá Esto explota Ok Recibí daño Yo creo que recibí algo de daño Ahora puedo bajar para acá Y puedo coger esto Cojo esto Esto no lo puedo coger Está muy lejos Nice Los controles son sencillitos Y son cómodos No es difícil controlar esto Vengo para acá Y a los aliens parece que no le No le doy miedo, eh Andan conmigo ahí Sin ningún problema Cojo esto Chatarra Volvamos aquí Y creemos la mesa de investigación Entonces le doy A ver A la N Oh La N es como para destruir las cosas Dice desarmar Eh Filtrar Y luego salir a la T Ok Y si le doy a la B Se abre el menú de construcción Podemos venir acá Y esto Podemos rotarlo A la R Yo creo que es esto mismo Que hace el sonido, eh No sé Ahora Ahora está sonando de nuevo Lo mismo que estaba escuchando A ver Libro de planos Y luego colocar Y vengo acá Se abre esto Entiendo Vamos a poner esto En una zona Donde no nos moleste Que sea como Algo ahí Algo ahí Ahí está Ah Si era Esto es lo que estaba sonando, eh Y tú ¿Quién eres, pequeñín? Miren que kawaii se ve Yo Miren que bonito Lado de la mesa de investigación Investiga la tecnología Fundición Vale Entonces Tenemos acá Uno Y tenemos esto Completado Cero de dos A la Q No entiendo A la E Para ir para acá Entiendo Entonces Tengo que llegar aquí Para conseguir puntos O qué Elige una investigación Selecciono esta Fundición Desbloquea la construcción Fundición Y desbloquea los planos Lingote de hierro Y lingote de cobre Faltan puntos de investigación Entonces Añadir puntos Tengo que dar De esto Chatarra Madera Y químico Y añadir tres puntos Cada uno me da un punto solamente Si Justamente eso Entonces vengo acá Y le doy a investigar Ahí está Completado Me dieron un logro Scientific Debut ¿Sí? Como El Wow 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 ¿Qué estás haciendo? Oh ¿Escupes papeles Y los pones aquí? Dios Que kawaii Es este Es como una Una morsa Son morsas Que se llaman estas Miren como saca la lengua Oh Dios mío ¿Y este no se va a callar nunca o qué? Si me alejo Supongo que sí Sí Igual hace como sonidos raros Pero bien Ahora vengo A ver A la B Y puedo crear esto La fundición Bien La fundición ¿Dónde la ponemos? Fundición Tenemos que ponerla Tal vez Como por aquí No quiero que esté en el medio Bien La ponemos como por acá Ahí está Y ahora Salimos Y a ver Fabricar Para fabricar objetos Algunas estaciones de trabajo requieren combustible Cuando alimentas El horno De la estación de trabajo El combustible se convierte en puntos Y se almacena en el mismo Consumiendo el objeto En el proceso Al desmontar la estación de trabajo Los puntos de combustible Acumulados Vuelven a ser objetos Reutilizables Eso me lo dijeron Ya Bien Entonces Si vengo acá Puedo crear Lingote de hierro O lingote de cobre Y esto se hace Con chatarra Y el de cobre Se hace con chatarra Y con químico Ok Funda lingotes de hierro Y recógelos Bien Entonces ¿Qué tal si avanzo Lentamente Por aquí? Nice Puedo darle a esto Para ir más rápido Pero yo no quiero ir más rápido Y esto tiene luces Y todo Entonces A ver Hay hierro por aquí Puedo Puedo coger esto ¿Saben? Yo quiero coger esto De acá Como ir cogiendo cosillas Voy lentamente Cogiendo cosillas Vengo para acá O no Yo no llegaré a eso ¿Verdad? No Yo no llegaré a eso Entonces Cuidado Cuidado Hay químico Para acá Cojo esto Bien Ahora hay más químicos Para acá Esto me gusta Gente Puedo verlo Esto es un vicio A esto A esto le hacemos serie Si o si Por cierto Que no lo aclaré Al principio Déjenme subirme al tren Solamente voy a jugar Los primeros 40 minutos Del juego Porque como ya saben Tengo cosas pendientes Como Black Mythbuckon La serie con mi hermano Que tengo como 5 días Que no la subo Outward Pero una vez termine Uno de esos juegos Jugaremos este juego Porque esto se ve Como un buen vicio Para darle Y completarlo Aunque esté en acceso Anticipado Así que Solamente podremos jugar Lo que el juego Tiene ahora mismo El contenido Que el juego tenga Pero si que me gustaría Hacer una serie De este juego Bien Entonces Vamos a crear Unos cuantos de estos A ver Podemos crear No puedo crear muchos Porque no tengo Mucha chatarra A ver No hay combustible Añadir combustible Madera No toda Voy a poner 2 Y esto me da 30 de combustible Ok Y al crear Lingotes de hierro Me da un tiempo acá Que es lo que va a tardar Y me da también La cantidad de combustible Que va a consumir Que sería 10 Obviamente Si pongo 2 Se consume el doble Oh por Dios Bien Entonces pongo esto Se va a comenzar a procesar Mirenlo ahí Y ahora puedo verlo acá Oh que chulo Y tiene el tiempo acá Son 20 segundos Literal Cojo esto Ahí está Nueva misión Lo básico A ver Hay que leer Dice esto Cuando me aburría En las guardias Se me ocurrían Todo tipo de cosas Que podría construir ¿Quién habría dicho Que algún día Me harían Digo Me serían de ayuda Investiga Y construye Contenedor 1 Ok Eso es lo siguiente Yo este pequeñín De acá Toca guay La morsa Mirenlo 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 Como se mueve ¿Qué pasa pequeñín? ¿Cómo estás? Vale Entonces A ver Cojamos cosas Cojamos cosas Que ya sabemos Que este juego Se trata de farmear También No hay más recursos Para farmear Me imagino Que hay una mejora Para que este cable Me permita ir más lejos Porque es que Yo ahora mismo No llego muy lejos Con esto Acá tenemos químico ¿Puedo ir más lejos? Por favor Puedo conseguir más cosas Esto de acá A ver Cojo esto Me gusta Cojo esto Me gusta Y esto es lo máximo Que puedo Coger Vamos por aquí Y ahora llego acá Excelente Ahora quitamos el freno Avanzamos un poquito Y vamos cogiendo eso Eso de ahí Y avanzando Y eso de ahí Tienen a los aliens Toca guays Todo en este juego Se ve muy kawaii Al principio Pero ¿saben qué? Este es un juego De aventura Acción Y exploración No solamente De exploración Lo que significa Que muy pronto Vamos a enfrentarnos A enemigos Por el momento Se ve todo pacífico Todo nice Como pueden ver Están estos de acá Los aliens Y los que explotan Imagino que esto Yo podré picarlo En algún momento O taladrarlo Para que me den recursos Bien Cojo esto De acá Y ahora Volvamos A nuestro tren Si 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 Me gusta Me gusta ¿Qué tal Pequeñín? Hay que investigar Ok Ok Lo siguiente Esto Contenedor Uno Bien Para el contenedor ¿Qué me piden? Faltan puntos de investigación Se necesitan seis Ok Entonces ¿Qué tal si pongo acá uno? El lingote Uh El lingote me da un montón ¿Eh? ¿Ven esto? El lingote me da un montón A ver Tengo tres Cuatro Cinco Y seis Ahí está Y ahora desbloqueamos El contenedor Excelente Entonces Ya se está investigando Y ahí lo tenemos Entonces Hay que construirlo Para que la misión Se complete Vengo acá Y ahora Aquí está Contenedor uno Contiene seis huecos Para objetos Entonces Esta hermosura Tengo que ponerla Como por aquí ¿Eh? La ponemos acá Ahí está Y me gusta que El lugar que tengo Para Para Eh Poner cosas O construir cosas Es tan limitado Que está un poco jodido ¿Eh? Yo Esto de acá Es porque no puedo Volver hacia atrás Imagino Esto que me está siguiendo Si es para que no vuelvas atrás Solamente puedes avanzar En este juego Un poco jodido Pero bueno Iris what iris Entonces A ver Eh Investigue y construye Banco de trabajo uno Y porque esto es una mesa Investigación Pero no tenemos una mesa De crafteo Entonces aquí puedo guardar cosas Yo mire en mi inventario ¿Cómo yo puedo abrir mi inventario? A la I Oh sí Hueco uno Hueco dos Traje y mochila Vos tenés una mochila Un traje Y estos dos No sé para qué son Acá tenemos munición Esto de aquí son clavos Munición que persigue Y cohetes Me imagino que es eso ¿Eh? No, no entiendo Bien Entonces ¿Qué tal si avanzamos? Yo creo que ya no hay más nada Por ahí Sí, no parece que haya más nada Ah, quitemos el freno Avancemos Yo, está muy chulo Este juego Es un vicio Gente Sí, puedo verlo ¿Eh? Puedo verlo Ah, pequeñín ¿Qué tal? Morsa-san Es como una morsa, ¿no? Es como una morsa Yo creo que se llaman morsa estas Bien, entonces Acá hay cosas, ¿eh? Cuidado Ahí hay cosas Por aquí puede que hayan cosas Arriba hay cosas Frenamos Frenamos Y saltamos Para acá Hay madera Acá también tenemos chatarra Por aquí abajo ¿Qué hay? Hay cosillas aquí Voy cogiendo todo Necesitamos crearnos El banco de trabajo Ahora subimos arriba Para acá también hay cosas ¡Arigato! Más madera ¿Puedo coger esta madera? Ahí está ¿Puedo coger esta chatarra? Por favor Ahí está Me gusta que aunque no llegues A los recursos Tienes como un pequeño rango Donde puedes aún así Como agarrarlos Ahora venimos para acá No, para acá Y cogemos esto ¿Qué es ese sonido, eh? Un sonido como de una explosión Por ahí No sé No me gusta Volvamos aquí Bien Nos tiramos acá Y ahora Banco de trabajo Entonces El nivel 3 Estamos como en el nivel 2 Me imagino Tiene el banco de trabajo 1 Y tiene componentes de cobre Ok Y esto es decoración Estos son como recompensas Entiendo Y vengo para acá No hay ninguna Pero acá tengo esta A ver Luz de suelo Si esto es una decoración Y se desbloquea La construcción Luz de suelo al azar Conseguir estos dos minutos Me imagino Necesito 10 Oh, genial 10 puntos de investigación Good This good Tengo 5 Pero saben lo que voy a hacer Voy a hacer lingotes Porque los lingotes Pues me dan un montón De puntos de investigación Fabricar Esto dura Dura poco Dice 20 segundos O algo así Pero dura bastante poco Bien Bien Entonces A ver Madera Chatarra Hay que avanzar Mientras tanto Avancemos Me gustaría ir cogiendo todo No quiero tampoco dejar los recursos Miren los aliens Oh ¿Qué me dio este? Me dio grasa Lo maté Y me dio grasa El pobre Ok, ok, ok Espérense Puedo matar a los aliens Y me dan grasa ¿Qué hace la grasa? Espérense A ver Grasa orgánica Seguro que le das algún uso Esto sirve de combustible Y me da dos puntos de investigación Me gusta que aquí me dice Los puntos de investigación Que me da Creo que la grasa me da Me da la misma cantidad Que la madera De combustible Avancemos A ver Cosillas por ahí Cosillas que pueda lutear Hola Aquí, aquí, aquí Vale, vale Frenamos Cojamos esto de acá Aquí también Muy nice Hay más cosas Acá Más madera Más cosillas Chatarra por aquí Gracias Creo que eso sería todo, ¿no? Acá también hay madera La voy a coger Venga Ahí está Y eso sería todo Vamos hacia arriba Me gusta que puedo ver mi cuerpo Tratando de Nadar en el aire ¿Saben? De flotar Bien, entonces Esto ya se hizo Voy a hacer un poquito más ¿Esto qué hace? Estas son las recetas A ver ¿Esto qué es? No entiendo Me imagino que esto Tal vez transforma Los lingotes En recursos ¿Quién sabe? Va a fabricar otro más Y ahora vengo acá Le doy acá Le doy acá Y añado uno Y añado uno Y ahí tengo cinco puntos Diez Excelente Muy bien Aquí tenemos diez Entonces le doy aquí Y ahora Ahí está Esto de acá ¿Cuánto consume? Cinco Ok, eso no lo podemos hacer todavía Entonces Cojamos los lingotes Quiero este lingote De acá Y a ver ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Y cuánto consume? Esto consume Chatarra y madera Dos y dos Hay que avanzar Y conseguir chatarra Gente Mucha chatarra La chatarra es muy importante Bien Yo voy a ir por aquí Delante Cogiendo las cosas Este es el truco Para poder coger todo Voy a coger esto Que está aquí Bien Ahora vamos para este lado A tope Como el truco es Tratar de ir delante Cogiendo todo Lo que está por ahí ¡Wow! ¡Oh por Dios! ¡Wow! 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 Ok Ok Nos calmamos Hay cosillas Más cosillas Acá Cojo esto Cojo esto Ahora caemos aquí Y dejé unas cuantas cosas atrás Es imposible no dejar cosas Cuando esto se va moviendo Yo se freno solo No Ahora si se freno Vamos para acá Cojo esto Cuidado con estos que explotan ¿Eh? Esos son molestos Esos de ahí Aliens extraños Explosivos Cojo esto Cojo esto Cojo estos ¿Eh? Que me den cosas Oh me dio cuero ahora Nice Y los alienígenas Raros estos Me dan recursos variados Nice Recursos varios Cojo esto Cojo esto Nah Yo aquí me la paso Como un niño Espérense Vamos a matar a más de estos Bien 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 Dame Dame Cosas Me dio cosas Miren a este saltando como loco Yo ¿Por qué saltas como loco? ¿Hay más aliens? Realmente no sé si este alien me dio algo Yo creo que lo cogí lo que él me dio Bien Vamos a Uh Aquí, 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 aquí Miren No me dan nada a veces ¿Eh? Y a veces no me dan nada Ven Este si me dio algo ahora No Y algunos no te dan nada Como pueden ver Y ya veo Puedo cazarlos Que es lo bueno Para ver si me dan recursos ¿Qué tal pequeñín? Bien Primero necesitamos esto Así que hay que añadir unos cuantos puntos Grasa Voy a añadir uno Lingote No Cuero El cuero no me gustaría hacerlo Dos de esto Dos de esto Ahí está Y ahora Tenemos El cobre Componentes de cobre Lo investigo Y este de acá me pide 10 La decoración La decoración es algo aparte Entiendo Ahí escupe el papel Y cae ahí Yo que chulo esto Muy bien Avancemos Un poquito Y a ver Aquí puedo hacer cosas Puedo hacer un lingote Me imagino que necesito de esto Voy a poner dos Lo pongo Vengo acá Le doy a fabricar Y frenamos Ok 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 Hay cosas por acá Ah no parece Avanzando entonces Nice A todo vavor Como se dice cuando vas en un barco No No recuerdo No me sé las frases De los De los que andan en Digo En barco En un tren Cojo esto Cojo esto Venimos acá Bien Quitamos el freno Y sigamos looteando ¿Qué pasa pequeñín? Uh Aquí hay cosillas Arigato Arigato Uh Un montón de cosas ahora I like this Bien Bien Uh Uh Me gusta como se siente esto Voy cogiendo cosas A ver Allá atrás dejé algo Bien Vamos a No 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 Ok Frenamos Ahora puedo ir hacia atrás Si quiero Por alguna extraña razón Como hay algunas veces Que parece que no puedes ir hacia atrás Y otras veces como que sí Si yo le doy para atrás ahora A ver Para atrás Y quito el freno Y ahora puedo ir hacia atrás Ah ¿Por qué puedo ir hacia atrás ahora? No entiendo Bien Entonces Estos van a pasar cerca A ver Dame cosas Este medio cuero de nuevo La aprecia Y a ver Quitamos esto Y saltamos para acá Cogemos esto de aquí Esto de acá Dudo que yo llegue hasta allá Está muy lejos Bien Pero aquí sí Esto sí lo puedo coger Esto de acá Lo cogemos Cojo esto Cojo esto Y eso por allá no Excelente Miren a los aliens Miren a los aliens Bien Dame esto ¿Semillas orgánicas? Los aliens tienen cosas súper random Ok A ver ¿Qué es esto? Puedes usarlas Para cultivar productos orgánicos Good Bien Cojo esto Ahora puedo hacer lingotes de cobre Solamente por joder A ver si se desbloquea algo nuevo Nice Yo pequeñín Primero Vamos a crearnos La mesa esta de De trabajo ¿No? Ok Puedo coger esto ahora Hay que crearnos la mesa La mesa de trabajo Que es esta de acá No, esta es la de investigación Esta de acá Banco de trabajo Y es pequeñito Yo pensaba que iba a ser mucho más grande Ah Pequeñín 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 Entonces A este lo vamos a poner justo ahí ¿Eh? Al lado de ese Lo ponemos ahí Y a ver Completa la fase 3 De tecnología Hmm Tengo que venir acá Y esta es la fase 3 ¿No? Entonces Esto me gustaría cogerlo Entonces hay que añadir aquí Uno de estos Que me da 5 Uno de estos Me da 2 2 Acá Y acá Añadir Y ahora puedo coger esto Luz del suelo Y ahora seguro puedo craftearla ¿No? Mírenla aquí Lámpara vikica 2 No, esto es nuevo Esto como yo lo hago No tengo la luz del suelo Debe ser esto entonces Oh Wow 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 Esto es para cuando se haga de noche Aunque yo no necesito esto ahora mismo Bien Entonces hagamos otro lingote de esto ¿Puedo hacer dos? No, solo puedo hacer uno Imagino que por esto exacto Por el combustible Vamos a poner 3 de combustible Y ahora A ver ¿Puedo hacer de esto? Solamente puedo hacer uno Cojo esto A ver Sí, solamente puedo hacer uno A la vez creo Ok, ok, ok Avancemos Vamos avanzando poco a poco Esto se está procesando Allá abajo hay cosas que puedo coger Bien Me tiro para acá Cojamos esto Cojo la chatarra Gracias Más cosas Más cosas Por acá Hay muchas más cosas Cogemos más chatarra Y aquí madera A ver Hay cosillas Hola Hay chatarra aquí atrás Bien Frenamos Y salto por acá Y cogemos esta chatarra Y cogemos esta chatarra de acá ¿Qué fue eso? Oh por Dios Sí, se me está yendo la vida Yo siento como estoy perdiendo mucha vida Bien, entonces tenemos que completar esto de acá ¿Esto qué es? Necesidades básicas Esto es diferente Condensador de agua y cocina 1 Y agua hervida Luego tenemos alijo 1 Dos arunas de inventario en todos los contenedores Y luego decoración Esto es como una botella ¿No? Objeto de entorno al azar Y luego muebles de suelo Ok, entonces necesito 15 para esto Yo pequeñín No es por nada Pero está haciendo mucho ruido Bien Hacemos esto Y ahora investigamos Ahí está Y ahora construye un condensador de agua Wow Nice ¿Por qué no? Voy construyendo mi pequeña base poco a poco Nueva misión Almacenamiento A ver esta misión Esto dice Encontrar fuentes de agua en el bosque en invierno No era fácil Ahora te toca hacerlo en un vacío sin fin Oh por Dios Y tenemos almacenamiento El universo no deja de enviar más y más objetos Algunos útiles y otros no tanto Tengo que descubrir cómo guardarlos Sí, lo del almacenamiento Estante de contenedores Ahora Oh no Tengo más misiones raras Ok Y el condensador de agua también Pequeñín Ya no tenemos mucho espacio aquí Nos estamos quedando sin espacio Esto es lingote de hierro y lingote de cobre Ah, mírenlo acá Chatarra de hierro Y chatarra de cobre Con estos dos Puedo construir O bueno, conseguir esto Más o menos ¿Cómo se llama? Fundiéndolo creo Fundiéndolo imagino Bien, entonces A ver Hay cosillas Está esto de acá Cojamos esto Me gusta Algo más Alienígenas Puedo apedricharlos Y los alienígenas puedes matarlos Para que te den cosillas Bien Cojamos esto que está acá Esto de acá Químico Más químico por aquí Y hay que seguir avanzando Porque ya me estoy quedando sin cuerda Así que Hay que seguir avanzando Quitamos el freno Y avancemos A ver Puedo crearme esto Creamos esto Y ahora hay que tirarnos para acá Para conseguir Químico Aquí Químico Ok Esto va avanzando poco a poco Tengo que coger esto Esto Y esto viene aquí atrás Para que yo no vuelva hacia atrás Entiendo Frenamos Ahora puedo apedrichar uno de estos Para que me dé cuero ¿Dónde está el químico? Mirenlo acá Más químico aquí Para acá Hay madera o chatarra Y esto es un vicio Lo de farmear así Plotando Cuidado Que esto explota Más químico Y a ver si llego acá Dudo que llegue aquí No, no llego Alienígenas Gracias Entonces ahora es cuestión de Subir acá Y a ver si cojo esto Que está aquí Ah no, este es el alien Bien, 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 bien Bien, bien Pues avanzamos Ok, cojo esto Hay que hacer otro de estos Excelente Y ahora cojo esto Nice Entonces ¿Cómo consigo agua en este lugar? Esa es la pregunta No sé Tal vez con Con el oxígeno que hay Que se yo Cojo esto de acá Bien Vengo para acá Uh, madera, 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 madera Lo que no me gusta de ir así Y es que siento que voy dejando cosas Cojo esto Miren a los aliens Quiero apericharlo Me dieron semillas orgánicas Ok Bien, entonces vengo para acá Y frenamos Hay que frenar Hay que frenar Estoy dejando cosas importantes Tal vez No parece Aquí abajo Madera Y chatarra Y chatarra Excelente Y aquí arriba Más madera Más madera por allá Wow 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 What the heck Qué mierda fue eso Son estos de acá Que me hacen mover así ¿No? Entonces cojamos esto Bien Y caemos Ok, ok, ok Hay que investigar ahora Volvamos atrás Esto me pide 10 El alijo Y luego esto Me piden un montón De cosas De estas de investigación Ok Entonces primero El condensador ¿Cómo hacemos esto? A ver Tenemos condensador De agua Condensa la humedad Del ambiente Para convertirlo En agua Exacto Lo que yo les decía Entonces esto Tenemos que ponerlo A ver ¿Puedo rotarlo? Igual no es como Que importe Para donde se está Apuntando Ni nada de eso Lo ponemos aquí No, lo vamos a poner En esta esquinita En esta esquina Bien Ahí está Entonces para completarlo Necesito Tornillos Y hoy hay tornillos Por acá A ver Tornillos No sé gente Yo no sé Lo que me daría Tornillos Así que Vamos a poner aquí Tres Vamos a poner dos Pongamos estos Que nos dan un montón De De investigas De esto pongo dos De esto uno Y le doy Y tengo 20 Investigamos el alijo Luego estos son Realmente Inútiles Lo de decoración No es necesario Pero por qué no Trataré de investigar Todo Entonces vamos hacia atrás Hay que seguir avanzando Para ir cogiendo cosas Y construir El condensador Ahora los tornillos Yo no sé Cómo lo vamos a construir Todavía no No estoy seguro De eso Tengo acá Creo de esto Ok Qué tal Pequeñín Aquí 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 Acá hay un montón De cosas Avanzo un poquito más Y frenamos Frenamos Ahora hay que coger todo Cojo esto Cojo esto Ok Aquí hay otra cosa Cojo esto Venimos para acá Cojamos este químico Cogemos la madera Cuidado 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 contigo No confío en estas cosas Que están ahí flotando Creo que eso sería Todo lo que está Lo más cerca Entonces hay que avanzar Avanzamos Bien Cogemos esto A ver Puedo crear más Dos Nah Es que me pide de esto Combustible Vamos a poner aquí cuatro Y ahora de esto Puedo crear Puedo crear dos Ahí está Bien Entonces Podemos frenar ya Frenamos Y ahora hay que coger madera Y venir para acá Y coger esto Que está aquí Pues Es químico Más químico Creo que eso sería todo Y eso sería todo Avanzando Hay que ir avanzando Poco a poco Gente Entonces Acá Tengo que poner Cosillas Que todavía no tengo Entonces creo que tengo que ir Investigando las otras cosas Y ya Tengo que tal Pequeñín Que tal Toma Cuero no Toma Pongo acá Toma Y ahí está Y ahora frenamos 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 A ver Deje un montón de cosas Allá atrás Pero aquí puedo coger madera 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 Para acá Para acá atrás Hay químico Ojo esto Y para acá abajo Hay un montón de químico Good 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 Muy bien Químico Químico Y químico acá Y ahora volvamos Arriba Arriba Madera Excelente Entonces Ahora lo que tengo que hacer Es venir aquí Volvamos atrás Y puedo investigar esto Y ahora pasamos a la cuarta A ver Estante de contenedores Esto es lo que yo necesito 15 ¿Verdad? Vengo acá Vengo acá Le doy Y ahora vengo y le doy aquí Y ahí lo tenemos Esto Pasamanos de locomotora Y muebles del suelo Ok Primero Se desbloquearon cosas nuevas Me recuerdo Tenemos Un cofre naval Tenemos cocina Estante de contenedores Que es lo que acabamos de desbloquear Entonces ahora A ver Me piden Tornillos ¿Cómo se hacen los tornillos? Imagino que en la mesa de crafteo Porque no la he visto Desde que la creé Soy subnormal Mírenlo aquí Los tornillos Se hacen Con Lingotes de hierro Ok Entonces vengo acá Y para hacer lingotes Necesito chatarra Y no tengo chatarra Hay que avanzar Es que yo creé la mesa de crafteo Y por alguna extraña razón Pues no me puse a crear cosas Aquí puedo crear engranajes Tornillos Muelles Tubería de cobre Y cables Good, good, good Ahí hay cosillas Vamos a coger esto que está acá Ven, cojo esto Gracias Tuvimos Cojo esto que está aquí Gracias Esto que está acá Gracias Muy bien Entonces puedo venir por acá Y coger la madera Excelente Ahora voy para acá Cojo esto Catarra Cojo madera Muy bien ¿Saben? Así es mejor Ir lentamente Y cogiendo cosillas Salto para acá Cojo esto Esto de acá atrás Creo que no lo voy a poder coger No, eso no lo puedo coger Vengo para acá Químico Madera por aquí a tope Cojo la madera Hay un montón de cosas por aquí Bien, qué tal si frenamos Frenamos Y ahora hay que coger todo Cogemos esto Cogemos esto Aliens, aliens Denme cosas Ahora venimos por aquí abajo Y hay que coger esto Catarra Arigato Y madera Excelente Ahora bajamos aquí Y hay que hacer lingotes Voy a hacer dos Muy bien Dos lingotes ¿Esto de acá qué es? Esto es nido de atrapabotines Uh Esto es para conseguir cosas ahí Que estén flotando Muy nice Pero aún así me hacen falta estos dos Ok Yo, ¿por qué la música está como intensa? ¿Qué está pasando? No me gusta eso, eh Vengo acá Hay que crear tornillos Creo tornillos Estos se hacen de una vez, ¿no? Sí, se hacen de una vez Mirenlo ahí Cojo estos Los pongo acá Y ahora necesito las tuberías Tuberías Lingote de cobre Hay que hacer cobre Y necesito chatarra para eso Yo la chatarra Ahora me está costando Avancemos Bien Entonces chatarra, ¿verdad? ¿A dónde hay chatarra? Veo químicos allá Cojamos esto Cojamos esto Necesitamos chatarra Madera aquí abajo Madera de la buena Más madera Tiene chatarra aquí Bien Cojamos esto Ahora hay químicos para acá No se pueden perder Quiero estos químicos Gracias Hay más A ver Esta lucecita, ¿qué es? Unas lucecitas sospechosas, eh Bien, vamos para acá a tope Ok, hay que frenar tal vez Frenemos, eh Frenemos Cojamos esto Cojamos esto Hay un montón de recursos Pero no mucha chatarra Que es lo que necesitamos Chatarra, ¿dónde estás? Mirenla acá Esto es lo que necesitamos Esto de acá Chatarra, ven a mí Tú puedes venir a mí Por favor, bebé ¿No quieres? Ok Bien, volvamos atrás No entiendo por qué la música Está tan intensa, eh Como que me están persiguiendo Entonces hay que hacer De esto Hacemos uno Luego hay que hacer Eh, tubería de cobre Bien, por favor Rápido Vamos avanzando poco a poco ¿Por qué no? Miren chatarra aquí Gracias Entonces cogemos esto Venimos aquí Tuberías Le damos Y en lo que se hace eso Hay que ir cogiendo recursos Cogemos esto Excelente Más o menos me voy acostumbrando Ya Al juego, eh Frenamos Y ahora hay que coger La chatarra que está aquí, eh Esto es lo que necesito En cantidad Mucha chatarra Bien, avancemos Poco a poco Ahora la tubería Y ahora Al fin tenemos esto Condensador de agua A ver Los condensadores de agua Sirven para generar Y almacenar agua Funcionan automáticamente Sin que tengas que hacer nada Hasta llenar su capacidad De almacenamiento No olvides recolectar El agua del edificio El agua sirve para reponer La capacidad de generación Del personaje Y diversos procesos De fabricación Ok Entonces Esto ya va Generando agua Mírenlo ahí Poco a poco Hasta que se llene Y el agua La podremos ver ¿Dónde? Ahí abajo Supongo que ahí abajo Miren, puedo ver Un poquito de agua ¿No? Que se está generando Entonces Recoge agua del condensador Sí, eso es lo que tenemos que hacer Pero primero Vamos a coger esto Vamos a coger El químico de acá Químico de acá A ver No hay más nada Creo que no hay más nada Ahora hay que avanzar Avancemos poco a poco Mi lord Muy bien Puedo darle aquí también Para ir rápido ¿Ven esto? Puedo ir dándole y ya Y avanzo mucho más rápido Y luego freno Si me da la gana Puedo frenar Porque aquí hay cosillas Voy cogiendo esto Voy cogiendo esto Por aquí abajo Quiero entender Por qué la música Se pone intensa Si no hay ningún enemigo Que me esté persiguiendo Y nada Eso me preocupa Bien, entonces A ver Caemos aquí ¿Puedo coger agua ya? A ver ¿Cómo se ve el agua? Cojo agua Nada Tiene que estar Esto a tope ¿No? O sea, llegar a A la barra completa Entonces A ver Entonces Primero Es recoger el agua Y ya está Vamos a ir por partes Para no volvernos muy locos Entonces vamos a coger agua Después de coger esto ¿Vamos esto? No puedo llegar ahí Genial La cuerda esta No da para mucho Bien Entonces Lleguemos aquí Y esto ya casi está Excelente Avancemos un poco Algo por ahí Nada por ahí Bien Y esto estuvo Ah Mirenlo ahí Cogió un poquito de agua Ahora frenamos Cogemos esto Y el agua ahora Me hizo que se me regenerara La vida creo Ahora hay que construir una cocina Genial Tenemos mesa naval Y tenemos esto Cocina Y la cocina La podemos poner aquí Al lado del horno Bien Cocinita Cocinita Dime que cabes aquí Por favor La cocina Como que no quiere caber ahí Está un poco dudosa La cocina ¿Ven esto? Puedo rotarla Para que quepa Ahí ya Pero como este es el frente Tal vez es mejor Ponerla ahí ya Si este es el camino Bien La ponemos ahí Entonces a ver Esto me pide Engranaje Tornillo Y cosillas Entonces primero Haremos esto Ok Hay que hacer Tornillos ¿Verdad? Primero engranaje Engranaje En lo que se hace eso Cojamos esta chatarra O sea Estamos haciendo lo básico Literal Para sobrevivir en el juego Y me imagino Que más adelante Se van desbloqueando Tecnologías más legendarias Porque yo vi Que en este juego Hay armas Hay pistolas Rifles Y cosas así Wow Cuida Este me da un susto Cuando no estoy acostumbrado A verlo La morsa ¿Vemos esto? No podemos coger eso Está muy lejos Bien Volvamos aquí Esto ya se hizo Esto de acá Y ahora Lo ponemos aquí Ahí está Cojamos esto Venimos aquí Hacemos esto Excelente Y la La cocina Que más me pide Me pide tornillos Entiendo Hay que avanzar gente Hay que avanzar Y coger cosas Veo una pirámide Allá ¿Ven esa pirámide? Estamos llegando Como a esa estructura rara ¿Esto qué es? Estoy llegando A una estructura Súper sospechosa Ahora ¿Qué es eso? Bien Cogeré esto Hay que bajar Hay que bajar Hay que bajar Cojo esto Bien Hay algo más Algo más Por acá Por acá Por aquí se ve Que hay un montón De cosas Cojo esto Hola Cojo madera La música Se está volviendo loca Ahora Imagino que es por esa Estructura de ahí Alienígena Vale 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 Con calma Miren Hay algo por ahí Moviéndose O no Creo que estoy llegando Como a una estructura Alien Que la música Se pone tan intensa Cojo esto Lo ponemos acá Ahora hay que hacer tornillos Tengo que hacer de esto No puedo hacer de esto Porque necesito Grasa Lo ponemos Ahora vengo acá Le voy a fabricar Y miren esto Estructura alienígena Gigante Cojo esto Cojo esto Ok Cojo esto de acá Muy bien ¿Qué es eso de ahí? Espérense Espérense Que yo quiero ver ¿Qué es eso? Es como otra puerta Tal vez a otra dimensión Wow 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 Esperen 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 ¿Esto qué es? Alien Vale Cojamos esto Vengo acá Hago tornillos Fabricar Y llegamos a una puerta Gigantesca De los dioses ¿Esto qué significa? ¿Se va a abrir esto aquí tal vez? Imagino que sí Wow Esto es rarísimo Y se abrió ¿Dónde nos estamos metiendo? Wow Qué raro esto Ahora cogemos esto Hay que coger Esto de acá Se cerró Se cerró Ahí está Tenemos la cocina Prepara y bebe agua hervida Ok ¿Y esto de aquí qué es? Esto se está moviendo con nosotros Wow Wow Los bajones Wow De mierda me llevan Wow Cuidado Wow A ver Nueva misión Pausa Ok Me trajeron a una estructura En el vacío Y me dicen Cuélate En la nueva misión A ver Los viajeros No deben restarle Importancia a las pausas Es una buena oportunidad Para recuperar energías Y explorar los alrededores Está nice Ya yo tengo la cocina Ya yo tengo la cocina aquí Tengo que poner agua a hervir Y a ver Necesito primero combustible Vamos a poner 5 de combustible Y ahora el agua a hervir Y ahora el agua a hervir Ponemos uno aquí Voy a venir aquí Y tengo un montón de Espérense 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 Porque yo estoy viendo algo Esto de acá es químico Esto sirve más para esto Tal vez Los químicos Porque es que tengo tantos No voy a gastarlo todos Pero voy a gastar todos esos Tengo para acá Puedo desbloquear esto Y puedo desbloquear esto Si hay un montón de cosas Por desbloquear Nada gente Creo que esto es un buen momento Para dejarlo Ya sé que tal vez quisieran Que yo me meta ahí dentro Y explore cosas Aquí Y se ve interesante Todo eso hacia allá Pero saben que No lo haremos en este episodio Lo haremos cuando Continuemos jugando este juego Que lo voy a jugar Cuando termine Una de las series Que tengo pendiente Porque si sigo por ahí El video durará Más de una hora Que ya tengo una hora Así que lo siento Hay que dejarlo justo acá Como siempre gente Den un like Y suscríbanse Para no se pierdan Los siguientes videos Si quieren saber del juego Voy a ponerlo en la descripción Boy Train Juego de supervivencia Acción Exploración Y un montón más de cosas Crafteo de bases Y todo el tema Nos veremos seguramente En la siguiente Como siempre Den un like Suscríbanse gente Si que si Si que si No lo haremos en este episodio No lo haremos en este episodio No lo haremos en este episodio